Continúa el enfrentamiento en el seno del Partido Socialista en la provincia de León entre el alcalde de la capital José Antonio Díez y la secretaría provincial que dirige Javier Zendón. Hoy Díez tras estar ayer en Ferraz, que le mostró su apoyo, tiende la mano a integrar en su equipo la otra candidatura, la de Pilar Carnero, a la secretaría de la agrupación local. Reconoce también que sigue sin hablar con Zendón. Madrid desmiente además que hay irregularidades en las afiliaciones socialistas en esa agrupación y mientras la otra candidata asegura que ella no quiere integrarse y que no tiene interés tampoco por ser candidata a la alcaldía de León. Entre este tremendo lío, voces autorizadas como Eduardo Morán, presidente del PSOE en Castilla y León, asegura que es normal en este proceso y que ha habido un malentendido pero que hay un apoyo total a 10. Con ese clima tienen que producirse las votaciones para elegir secretario en esa agrupación local de León el próximo 4 de mayo. Es nuestro asunto de portada pero además hablaremos también de la destrucción de empleo. Hoy hemos conocido los datos de la EPA del primer trimestre de 2022 y han desaparecido 2.300 puestos de trabajo en la provincia respecto al cierre del anterior ejercicio. La tasa de paro en el último trimestre ascendió hasta el 12,79% frente al 11,8% de la anterior. León cuenta con un total ahora mismo de 26.100 parados. Precisamente hoy se ha producido una nueva movilización sindical en la calle a costa del día que se celebra hoy, el Día Mundial de la Salud en el Trabajo y los sindicatos han celebrado esa concentración para reivindicar una mayor inversión tanto por parte de las empresas como por las administraciones para que se reduzca la siniestralidad laboral. En el último año han fallecido en la provincia seis personas víctimas de un accidente laboral. Y la Diputación de León va a llevar a la provincia el próximo otoño un curso de conocimientos telemáticos de la mano de la UNED. Es una iniciativa dentro de ese ambicioso sello por un León Sostenible. El curso arrancará en otoño, un curso piloto bajo la Cátedra de Territorios Sostenibles y será a través de clases online y de talleres también totalmente gratuitos. Y en deportes hablaremos de Balón Mano pero sobre todo de su historia con un libro que acaba de ver la luz y que revisa y recorre precisamente la historia del Balón Mano en León. Un título, un libro impulsado por el vicerrector de la Uli Isidro Martínez para repasar la evolución y los éxitos cosechados por este deporte en la ciudad de León. Una obra que va mucho más allá de la de mar. Y en el tiempo suben las temperaturas. Mañana viernes las máximas superarán ya los 23 grados. Desaparecen esos chubascos de estas últimas jornadas y sí que habrá alguna nubosidad sobre todo de cara a la tarde. Como decimos las temperaturas las máximas hasta los 23, las mínimas también suben. Las más frescas se van a quedar en torno a los 4 grados. Los vientos soplarán flojos variables. Es jueves 28 de abril y la Dirección Nacional del PSOE asegura que no hay regularidades en el censo de militantes del PSOE local de León que el próximo miércoles va a renovar sus cargos. Reitera además su confianza en la Dirección Provincial del PSOE después de reunirse ayer con el alcalde. El propio alcalde confía además en llegar a un acuerdo antes del miércoles y tiende la mano para una candidatura de integración. Parece que bajan los ánimos en medio de esta crisis socialista. No está enfadado pero sí sorprendido. José Antonio Díez cree que no sería lógico que él fuera alcalde y otra persona ostentara el poder orgánico del partido a nivel local y confíe en llegar a un acuerdo con la candidatura de Pilar Carnero. Mi puerta abierta como ha sido siempre y como siempre se ha hecho en el partido para poder integrar y hacer un equipo lo más heterogéneo pero a la vez compacto. Díez rebaja algo el tono pero se mantiene la tensión con la Dirección Provincial del PSOE. Ellos saben que si van a venir a hablar conmigo no va a haber ningún problema pero es que ellos de momento no quieren hablar conmigo quieren enfrentarse porque quieren que yo no sea el secretario general de la educación local de León. Ese es su objetivo. Tras reunirse ayer en Ferraz con la Secretaría de Organización sostiene que se comprometieron a revisar las afiliaciones. Se han abierto y así me lo hizo el secretario de Organización a hacer una revisión de esas fichas por si hubiera alguna cuestión anómalo o irregular. Y el PSOE nacional aclara hoy vía comunicado que no existe ninguna irregularidad en los censos y que el proceso de elección es limpio. Una crisis interna socialista a la que quita fuerza Eduardo Morán, el presidente autonómico. Estas energías que perdemos no son buenas para el proyecto que tenemos los socialistas para la provincia de León. El Partido Socialista de León y de Castilla y León apoya al alcalde León que considera que está haciendo una buena gestión como alcalde León. Todo volverá a la normalidad. El día 4 de mayo los compañeros y compañeras de León decidirá libremente quién es la nueva dirección del partido. Veremos si los ánimos y las aguas vuelven a su cauce antes de las votaciones del día 4 en la agrupación local. Son el PSOE más tranquilos. Están en Vox que quieren aprovechar su entrada en el gobierno autonómico y la presidencia de las Cortes para sentarse en la comunidad. El nuevo presidente de las Cortes asegura que el pacto beneficiará a su partido y el Partido Popular y puede tener continuidad en las municipales del año que viene. Carlos Poyán estuvo anoche en el filandón de esta casa donde además reveló que dejará en breve la presidencia del partido en León. El pacto entre PP y Vox en Castilla y León es el comienzo de una cascada de acuerdos en otros territorios. Así lo ve Carlos Poyán que considera que todo desembocará en las municipales del año que viene donde augura acuerdos para asegurar alcaldías. La lógica nos hace pensar que será así. El espejo de lo que se ha producido en Castilla y León yo creo que esto salga bien va a interesar a los dos partidos porque yo lo que pienso es que sí que estamos condenados ante el mundo. El presidente de las Cortes sin embargo cada vez se aleja más de la política interna. Asegura que su nuevo cargo lo hace incompatible por eso dejará la presidencia en León en breve aunque seguirá pendiente del trabajo del partido que quiere llegar a toda la provincia. Voy a dejar de serlo en un breve espacio de tiempo porque entiendo que en mi posición ahora mismo un gran trabajo de implantación por parte de la Vicesecretaría Provincial de Organización y que se está trabajando mucho para intentar llevar candidaturas a todos los municipios de la provincia de León. La entrada de Vox en el gobierno autonómico y su nuevo cargo ayudarán, dice Poyán, a cambiar el modelo autonómico desde dentro. Debemos de estar en ello porque es lo que hay ahora mismo y para trabajar en imponer o intentar llevar al marco que nosotros queramos el Estado autonómico tenemos que estar dentro pero nosotros vamos a trabajar siempre como se ha hecho hasta ahora desde la Constitución y desde el Estado de Derecho. Entre sus retos como presidente de las Cortes, reducir los gastos políticos y replantear la labor de la Fundación Castilla y León y la celebración de Villalar. Asegura que buscará consenso y diálogo. Tras las palabras le llega el momento de actuar. Y los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy no son buenos, corresponden al primer trimestre del año, reflejan una destrucción de 2.300 puestos de trabajo respecto al cierre del anterior ejercicio en la provincia. La tasa de paro en el último trimestre ascendió hasta el 12,79% frente al 11,8% del anterior. León cuenta con un total de 26.100 parados y 178.100 ocupados, lo que supone un incremento de 300 ocupados más que el trimestre anterior. Teniendo en cuenta los datos interanuales, León tiene 1.200 parados menos que el mismo trimestre de 2021 y aumentó la ocupación en 11.800 personas. La tasa de actividad aumenta cerca de tres puntos y la tasa de paro disminuye en más de un punto respecto a abril de 2021. Bueno, hay una destrucción de empleo con respecto al trimestre anterior de 1.200. vemos que la tasa de actividad sí ha mejorado un poco con respecto a otros años anteriores, pero bueno, yo ya casi jugar con estas cifras cada mes o cada tres meses que sale la IPA resulta casi innecesario. Lo que necesitamos en esta provincia, lo vuelvo a decir, es una estrategia que afecte a un sector importante como es el sector de la industria. Precisamente, el domingo se celebra el Día del Trabajo y los sindicatos han presentado hoy las actividades que desarrollarán en la capital con una manifestación que arrancará a las 12 del mediodía del edificio de los sindicatos. Comenzará una jornada reivindicativa que centra sus objetivos en la subida de salarios, la contención de los precios y las políticas en favor de la igualdad. No puede ser que los trabajadores y trabajadoras una vez más tengan que pagar el precio de una nueva crisis, en este caso la de precios energética derivada de la guerra de Ucrania y luego pues en cuanto a políticas de igualdad no se puede avanzar si una parte de la sociedad sigue estando atrás. La situación de la provincia de León es mala, es lo siguiente, tiene que haber un plan urgente y extraordinario que tiene que venir no solamente a través de la mesa, como a alguno le gusta hablar, sino a través de los presupuestos generales tanto del gobierno de España como del gobierno de la comunidad. Hoy se celebra además el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y los sindicatos han celebrado una concentración en la que reivindican mayor inversión tanto por parte de las empresas como por las administraciones para que se reduzca la siniestralidad laboral. En el último año han fallecido en la provincia seis trabajadores en un accidente laboral y se ha producido un aumento del 15% de las bajas por accidente en la comunidad. Aseguran los sindicatos que es fundamental mejorar la formación de los trabajadores en el campo de la prevención de riesgos en el trabajo, además de aumentar las inspecciones. En las empresas no se invierte lo suficiente en prevención, eso está claro, si hay mucho papel, mucho papel, pero poco resultado. La administración, pues ahí está, hay falta de inspectores de trabajo, es más necesario la inspección de trabajo, más inspectores de trabajo para que controlen que realmente las cosas en las empresas se están haciendo bien. Y a la posición contraria de ayuntamientos y juntas vecinales a los macroproyectos eólicos que se plantea instalar en la provincia de León, hoy se ha sumado la Unión del Pueblo Leones. Han presentado las primeras alegaciones al Parque Eólico de Habano, que afectaría a reservas naturales como la de los Arguellos y municipios como Vega Cervera o Matallana de Torío. Denuncian además que el proyecto de impacto ambiental que se ha hecho pasa por alto y no cuantifica los daños que acarrearía la colocación de 24 aerogeneradores para la fauna, la biodiversidad de la zona, además de un impacto negativo directo en la población y en los recursos turísticos. La UPL asegura que no está en contra de las energías verdes, pero no de proyectos negativos que no suponen además ningún aliciente económico ni de empleo para la provincia leonesa. Los aerogeneradores y las líneas de alta tensión que se instalen van a reducir el turismo rural que parece que está en auge, aparte del impacto sobre la salud de las personas que puede producir también estas posiciones al excesivo ruido. Lo que creemos es que hay que tender a incentivar la inversión privada en la montaña central leonesa y dejarse de proyectos de este tipo que lo que están es perjudicando a esta zona y hundiéndola más si cabe dentro de lo que está. Y un proyecto piloto de la Diputación de León va a llevar el próximo otoño a 170 localidades leonesas una formación de la UNED, la Universidad a distancia, para mejorar las competencias digitales de los vecinos. Reprendiendo cómo se llama el proyecto, pondrá en marcha clases, conferencias y talleres totalmente gratuitos. La Diputación de León sigue sumando iniciativas que den el impulso que necesita el medio rural. Dentro de su ambicioso sello por un León sostenible, lleva ahora de la mano de la UNED la Universidad a distancia a los pueblos para mejorar la formación digital. Una posibilidad de un proyecto de vida en esos pueblos, emprendiendo alguna actividad económica, una actividad empresarial, y en la que también trabajamos en colaboración con la UNED para facilitar formación en algunas especialidades. Algunas ya han dado fruto de nuevos puestos de trabajo en la provincia de León y vamos a seguir formando gente. En otoño arrancará un curso piloto bajo la Cátedra de Territorios Sostenibles de la UNED para todos los habitantes. Será totalmente gratuito para mejorar las competencias telemáticas. Con temas como la inclusión digital en el mundo rural, la formación en competencias digitales básicas, nada menos que 94 ayuntamientos y 170 localidades. 64 voluntarios llevarán a cabo el programa con talleres digitales en zonas donde la institución provincial sigue ampliando la fibra óptica. En grupos que por término medio pueden estar en 15 estudiantes, pero vamos a llegar incluso a pueblos que no tienen ni siquiera esos 15 estudiantes y que a lo mejor solo tienen cinco o seis estudiantes, pero tenemos que llegar a todos aquellos pueblos que demanden estos servicios. Con un coste de 180.000 euros, la Diputación pretende llegar a más de 2.000 participantes. Y la formación profesional se reivindica también como espacio educativo de innovación y lo hace con proyectos como 24 Horas de Innovación Barcelona, en el que participan 80 centros de todo el mundo, uno de ellos en el viazo. Gemma es ingeniera y es la única alumna que cursa el ciclo de grado superior de automatización y robótica industrial en el ISB y es uno de los alumnos que participan en el reto 24 Horas de Innovación Barcelona, que promueve la Generalitat de Cataluña. Fomenta la creatividad, trabajo en equipo, metodologías ágiles, que es en lo que se enfoca a esto. Y bueno, tiene sus dificultades porque es un reto abierto y entonces tenemos que encontrar la solución que sea creativa, que sea interesante para la empresa. Empresas como Bayer, Bueling, 3M, Damm o el Hospital Valdebron proponen retos reales a los participantes. Los bercianos tienen que resolver el dilema que les plantea Albufera Energy, una empresa que se dedica a la fabricación de baterías de aluminio y compiten para ello con otros tres centros educativos. Hace un momento estuvimos hablando con los jefes de la empresa y les estuvimos preguntando nuestras dudas sobre el vídeo y sobre el reto para ir cogiendo conocimientos a la hora de poder resolver el reto y solucionar sus problemas. El reto dura 24 horas en las que los 80 centros participantes están conectados en red, trabajan en equipo para dar forma a una idea y desarrollarla, algo que tendrán que hacer cuando se enfrenten al mundo laboral. Sobre todo que los alumnos perciban y con los alumnos la sociedad en general que la formación profesional no es solo aprender un oficio y no salir de ahí, sino que también tiene una vertiente de innovación, de creatividad, que son los futuros profesionales, que son los futuros empresarios y que tiene mucho que decir también en innovación. El centro ganador obtendrá un premio en metálico y los finalistas tendrán acceso a unos campamentos de innovación durante tres días, aunque el principal premio es, sin duda, el estímulo de crear algo útil. Este 28 de abril nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. Constructor OVDL y su promoción de chalés en Sariegos les avanzan las noticias breves. Los sindicatos AMPE, Comisiones Obreras, CESIF y STELE no firmarán la negociación de plantillas docentes que propone la Consejería de Educación. Han solicitado 70 vacantes en la provincia y la Junta solo saca 16 plazas, 3 para educación infantil y primaria y 13 para secundaria y otros cuerpos de enseñanzas medias. Las cuatro organizaciones sindicales consideran que la oferta de la Junta es gravemente insuficiente para las necesidades de León. Sanidad ha hecho un llamamiento para que los pacientes que no vayan a acudir a su cita con el médico de cabecera la cancelen. El motivo, que cada día se pierden 250 citas por estos plantones, de las 9.000 que se conciertan cada día en los centros de atención primaria del área de León. Esto contribuye a que se alarguen las listas de espera. No eluden responsabilidades, pero apelan a la responsabilidad de todos para mejorar el servicio. El comercio leonés celebra el Día de la Madre con sorteos por valor de 4.000 euros. En esta promoción participan 300 comercios de la ciudad que sortearán cheques, regalo y lotes de productos. La iniciativa parte de León Centro Gótico, Asociación de Comerciantes y Hosteleros León Centro y León Norte Empresarios. Es también una forma de premiar, dicen, la fidelidad de los leoneses con el comercio de proximidad. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde de 4 y cuarto a 5 en Santos Ovejero, de 5 y media a 6 y cuarto en Doctor Fleming, de 8 menos cuarto a 8 y media en José Aguado y de 9 a 10 menos cuarto de la noche en Joaquín González Becín. La historia del balonmano en la provincia de León da para mucho, también para un libro, se lo contamos enseguida a la Vuelta en los Deportes. El balonmano en los leones ya tiene su libro, Historia del balonmano en León pone por escrito la historia de este deporte en la ciudad desde los inicios y sus primeros impulsores hasta la actualidad. El ademar y sus gestas, como es lógico, tienen un papel protagonista en esta obra. Isidoro Martínez, vicerector del área deportiva de la ULE y actual seleccionador de Kuwait, ha sido el impulsor de este libro en colaboración con los periodistas David Rubio y Roberto Fernández. La obra pone en nuestras manos la extensa y gloriosa historia del balonmano en nuestra ciudad, un deporte que nos ha dado muchas alegrías y que tiene muchos padres, más allá de la posterior eclosión del ademar. Hay un segundo capítulo que es la consolidación del balonmano en León, en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Es a finales de los años 50-60 cuando se consolidan los equipos cuando llega la ademar, aunque casi al principio, más que la ademar, tenía más éxito la OGE, la Organización Juvenil Española. El acto de presentación contó con la presencia del presidente de las Cortes, Carlos Poyán, que fuera también jugador y presidente del club ademarista. En el libro se recogen unas cuantas fotografías históricas, así como un recuerdo a figuras que resultaron clave en nuestro balonmano y que ya no están con nosotros. Y como no podía ser de otra forma, sí, el ademar es parte esencial de esta obra. La verdad es que impensable, ¿no?, que cuando empecé en el balonmano que iba a poder disfrutar de todo lo que he disfrutado aquí en León con todos vosotros y espero que quede todavía más por disfrutar. El balonmano en el resto de la provincia y el balonmano femenino cuentan también con su espacio en esta historia del balonmano en León que ya se puede adquirir al precio de 15 euros. Y en fútbol cultural se enfrenta al Zamora este domingo en el Reino tras el empate conseguido la pasada fecha, la pasada fin de semana en el José Zorrilla. Esta será la primera de sus últimas cinco finales para alejarse del descenso. El club sabe de la importancia de este partido y por ello ha lanzado una promoción para la afición del conjunto leonés. Cada socio podrá retirar una entrada al precio de dos euros en su misma grada. La intención desde la directiva es llenar el campo para que el equipo se sienta arropado y ate matemáticamente la permanencia. Desde dentro del vestuario saben que esta será un partido complicado y hay más de tres puntos en juego. Bueno, la motivación que tienen ellos es, como te has dicho, que tienen que ganarse o sí porque es su última bala y la verdad que tienen un juego vistoso, que tocan mucho, que se asocian entre ellos, que son buenos jugadores. Y nosotros, por fin y al cabo, lo que venimos en las últimas semanas, defensivamente, trabajar y hacer lo que estamos haciendo y hasta que, pues, lo mismo que estamos haciendo. Suministros del Frío SMF, distribuidor de primeras marcas como McCain y Helados Frigo, les avanza el tiempo. La agencia estatal de meteorología nos anuncia que la jornada de mañana viernes será mucho más estable de lo que hemos vivido durante esta semana. Los cielos estarán poco nubosos, algo de evolución de nubosidad por la tarde, pero en general mucho más tranquila, algunos chubascos vespertinos y en general las temperaturas mínimas que van a estar en ascenso en torno a los 4 grados, las máximas superando incluso los 22 o 23 grados. Los vientos soplarán flojos variables. Llevan más de tres décadas apostando por la cultura leonesa en el origen de Caja León y de Caja España. La Fundación Monteleón nació en 1989, pero la pandemia y lo que llaman un intento de destrucción ha estado a punto de hacerla desaparecer. Sin embargo, una apuesta decidida por un nuevo patronato le da más ambición que nunca para volver a relanzar sus certámenes de novela, cuento y el Festival de Música de Cámara. Esta noche podrán ver un reportaje en Informe León. Los acordes de los mejores músicos en el Festival de Cámara ha posicionado a León en el panorama del clásico, una de las joyas de la Fundación Monteleón. Se ha traído, por ejemplo, al Cuarteto de Cremora. Son grupos que tienen mucho peso a nivel internacional. Nada queda ya del origen en Caja León, pero sí del compromiso de revertir los ahorros de los leoneses en el talento de la tierra. La educación, la cultura, la investigación, etc. Pues esos fueron los fines fundacionales que dictó el fundador. Sin embargo, en los últimos dos años han atravesado una parálisis total por los intentos de algunos de declararla en pérdidas. Que lo mejor era, por ejemplo, que se sumiera dentro de otra fundación. No voy a decir el nombre, claro. Fue necesario el denunciar esas mismas irregularidades ante la justicia. Ha sido necesaria una profunda renovación del patronato y un cambio de sede de botines al centro de idiomas. Quieren estar lejos de todo tinte político y diferenciarse de otras fundaciones. Todas las personas que están son, vamos, de una conducta en todos aspectos intachable, generosidad, altruismo. Con un presupuesto de cinco millones de euros recuperan este 2022 los certámenes de novela y cuento. Pues ya joven tenemos en el jurado a Antonio Gamoneda, tenemos a Juan Carlos Mestre, tenemos a Tomás Sánchez Santiago, tenemos a Rafa Sarabía. Y piensan ya en nuevos proyectos como un foro, un premio Monteleón y una escuela de música barroca. A las once de la noche, en Informe León, el Renacer de la Fundación Monteleón. Así nos vamos, ya saben, continúa toda la información en Castilla y León Televisión. Que pasen feliz tarde esta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!